Jóvenes, es doloroso cuando muchas veces nosotros estamos en una patrulla y cuando vamos patrullando por nuestro barrio, escuchamos 10.50, centro 10.50 y cuando llegamos a la escena, encontramos a un joven con el rostro baleado con 10 pactos de bala, 20 pactos de bala. Es doloroso saber, cuando vamos por las luces y vemos un joven que todavía no tiene 18 años con su paso pidiendo dinero para saciar su necesidad, sus vicios. Ven como niños a los 13, 14, 15 años ya han quedado embarazadas se prostituyen con diferentes hombres porque tal vez tienen una necesidad de amor en sus vidas porque ya yo estoy cansado de ver tantos hombres morir en las carreteras porque tal vez tú lo encuentras como un chiste, pero tal vez es algo tuyo hay alguien que diga, a mi hermano me lo mataron antes de los 18 mi hermano se prostituye antes de los 21 a mi papá me lo mataron por culpa de la maldita, perdona y tal vez tú tienes que ganarte reírse, pero aquí hay gente que no tiene ganas de reírse el malón representa tus sueños por eso cuando yo vine aquí le pregunté a cada uno de ustedes cuál es tu sueño y tú me dijiste yo quiero ser maestro de educación física te pregunté a ti cuál es tu sueño y tú me dijiste que quería ser tú me dijiste que quería ser tú me dijiste que quería ser abogado tú me dijiste que quería ser músico y tú me dijiste que quería ser agente antinarcótico cada uno de ellos toma el sueño en su mano cada uno salió con la esperanza de entrar a arco en esta vida que se conoce como la cancha del destino la cancha del destino la cancha del destino y tú sabes por qué es la cancha del destino porque en la cancha tú ríes en la cancha tú lloras en la cancha te tropiezas y te caes como en la vida pero en la cancha te levantas y continúas no son fallidos lo que tienes en tu vida son diferentes intentos que te ayudan a la perfección ¿sabes qué? usted dice libera pero ajá ¿qué pasó? le voy a contar brevemente lo que sucedió en el destino de mi vida ¿sabes qué? desde muy joven como tú tenía atrasado cuáles eran mis sueños un día le dije a mi papá ¿sabes qué mami? me gustaría ser predicador de mi vida la persona modelo que me guió por todo mi camino fue mi papá pero no tan solo era mi padre era mi mensajero era mi consejero era mi mejor amigo mi papá era mi superhéroe mi papá lo más que amo en este mundo y ¿sabes qué? un día me dije ¿sabes qué mami? me gustaría ser predicador pero muchas veces llegaron obstáculos en mi camino y cuando llegaron los obstáculos en mi camino y me dije que no podía caminar entonces ¿sabes lo que hacía? le pasaba el balón a mi papá cuando veía que pasaron los obstáculos le decía papi ahora puedo paso el balón otra vez a mí me gustaría ser policía le di policía las cosas en la calle están malas pero son tus sueños sí mami son mis sueños yo te ayudo al principio del reclutamiento las cosas se me hacían difícil no podía comprar la ropa y usted sabe que pasaron los obstáculos pasé el balón a mi papá siempre que tenía alguna necesidad o alguna obstácula en mi camino mi refugio era mi padre un 15 de enero recuerdo yo que yo salía de un paro de maestros y cuando me mando en la patrulla con el sargento Rodríguez se ocurre una llamada de emergencia 10 y 50 10 y 50 agente Rivera agente Rodríguez hay un escalamiento en proceso en una de las residencias en el estado hay dos hombres fuertemente armados con armas largas están escapuchados iban los de camino muchas cosas pasaron en los viventes estábamos ya preparando los armados pero no hayan cruzado recuerdo que los primos ellos brinquearon una abelga callaron en un margen mi sargento brincó yo brinqueé después y de repente cuando iba caminando vi cuando un delincuente me señaló en ese momento me agaché y yo tenía cobert y dije hasta que llegué posiblemente mis hijas de ahora en adelante no tengan más padre bajé mi cabeza y cuando me miré a ver donde estaba con el delincuente el salvador ese día sentíme con la sensación con la muerte cerca de mí lo primero que hice fue salir corriendo hacia donde estaba mi mamá le dije con el delincuente 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 que tenía que robar esa día me sentí muy bien sentí a tanta alegría de poder sentir su calor de poder estar en el lado nuevamente de mi superhéroe me levanté me levanté le dije mamá mi remisión te amo y pude recuperar la libertad ese lejos día 15 de enero a tan solo 10 minutos que llegaba a mi casa de maravilla cuando llego veo un montón de jóvenes que están en mi casa y yo digo no digo a mi esposa 15 de enero es imposible que los jóvenes hayan pedido a darnos una barrada o un maldito como todos decimos pero me di cuenta que todos los jóvenes que llegaron a mi casa todos estaban llorando al momento le dije a mi esposa aquí pasó algo extraño aquí pasó algo extraño yo veía que el hombre salió con las manos agachadas así el otro se atojaba pero ninguno llegaba donde preguntaba que eso entra como con un desentero que pasa y llegó uno que se llama Fernando Nieves Freddy hasta donde yo estaba le vi tal vez no creas en la mente en la mente en este momento pero acabo de decir que llegamos a tu casa porque tu palabra ha cambiado no no perdona que no me diga pero quien te dijo eso te lo dijo mal porque yo acabo de salir de mi casa Yo acabo de darle un beso y un abrazo a mi papá No viene hospitalizado En nuestro enfermo Él se sentía bien Y imposible porque todavía a mi no se muento Y que en realidad es el que no es posible que hoy se me acaba de morir bien En el momento que me dijo De ahí tenemos a tu hermano en el teléfono Y necesita que ir a tu iglesia a tu casa Tu papá acaba de morir ¿Sabes qué gente? En ese momento Yo tomé mi celular en las manos Y dije Voy a llamar a mi mejor amigo Pero ¿saben qué? Cuando yo fui a llamar a mi mejor amigo Mi mejor amigo era mi papá No, no, no hay problema No te llamaron a mi consejero Pero cuando fui a llamar a mi consejero Mi consejero era mi papá Que Dios me ayuda espiritual Que Dios me ayuda espiritual Que Dios me ayuda espiritual Voy a llamar a mi pastor Pero cuando fui a llamar a mi pastor Mi pastor también era mi papá En ese momento me di cuenta En cinco minutos de mi vida Vi como todos mis sueños Se perdieron Se perdieron ¡Cinco minutos! ¡Pero! 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 Perdona que te me da ofreción, pero hay hombres que no necesitan, que te necesitan. No importa, no te vayas, tienes que ser libre. Regresa, no se vayas. Usted enfrente lo que tenga que enfrentar hoy, no se preocupe. Yo le dije que hoy va a ser el mejor día de su vida. Y la lágrima, no estoy ya muchas veces sintiendo, usted sabe que lo entiendo porque yo la tuve que derramada. Yo sé lo que siempre subes abrazándote y tú se entiendes sin amor y sin cariño. Yo sé lo que la gente le diga, estamos contigo y se entiende solo. La idea en los hospitales que los padres están pidiendo que vayas allá, no me importa. Porque cuando yo necesite que alguien salvara a mi papá, a mi consuelo. Yo recuerdo un día que llegué hasta el cementerio municipal de Maratí. Me le escabé a mi esposa y a mis hermanos que no querían verme nunca solo. Llegué hasta la tumba, en el cementerio donde estaba mi papá, donde había sido soportada. Había muchos pensamientos que pasaban por mi mente. Pero el pensamiento que más abundaba en mi corazón era, ¿por qué me abandonaste? Papi, si tú sabes qué, yo necesito un abrazo. Yo recogí el camino de la droga, yo no fui a la calle. ¿Por qué yo siempre quise ser como tú? Yo quería vivir siempre al lado tuyo. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué cuando quedaba cinco minutos de tu vida, no me dijeron de mí hasta nunca? ¿Sabes qué? Tú me esperabas el día, esperando que te levantaras. Tú me vas a levantar, mi hermano me decía, me va a regresar. En algún momento pasará, mi alma se tiene que levantar. Y nunca regresó. Recuerdo las veces que morrí, que me caminé, que me levanté. Recuerdo las veces que me daban tus cantazos. Te dije que te tuviste aquí en todo. Me daban en sí, no. ¿Por qué me abandonaste? Y tú sabes que me convertí en una víctima. No me llaman los estudiantes que están desahogándose. Ellos tienen que pasar por este proceso. Si tienes que llorar, llora. Hoy tú vas a ser libre. Siempre van a llorar. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Yo me acuerdo. Es que todos los pensamientos que llegaron a mi mente. Hubo a uno que la invadió por el complejo. ¿Sabes qué fue el pensamiento? Mi papá un día me dijo. Le dije. Mi papá un día me dijo. No me olvidas que nadie erraba mis sueños. En ese momento me levanté. Empecé a sacudir mi rodilla. Y dije. Es verdad. Nadie erró mis sueños. Salí corriendo. Y volví a la cancha del destino.